Buenos días, tardes y noches para todos los que nos están viendo, estamos acá con un nuevo video, yo soy Víctor Zamante y estamos acá con Rodri, Rodri, el Rodri, ¿qué onda Rodri? ¿Cuál fue el último video que hicimos? No sé, el de Tigre. El de Tigre que arrasó en las redes. Así que anda y miralo. Anda y miralo. Y ahora hoy venimos con una tarea heroica, clavarnos un helado de un metro y muchos han venido a buscarlo pero nadie te cuenta si está bueno, si está rico. ¿Cuál es el límite? ¿Qué pasa después de que te clavases helado? ¿Si seguís vivo? ¿Si te morís? ¿Qué gusto convendría? Yo voy a apostar a un gusto de agua porque se me lleva a clavar, no sé, uno con chocolate y mucha crema y creo que muero. A ver acá, Víctor, ¿qué tiene que planificar? Y vamos a ver si es un metro. Vamos a ver si es verdadero o falso. ¿Qué onda los gustos? ¿Cómo va a ser? Si nos acabamos el helado de un metro. Eso, ponele la firma. Ahora vos decime, ¿qué gusto estuviste pensando? No sé, voy a ver. Y Tramontana, chocolate. Crema del cielo. Lo que va a ser la noche. ¿Ya? Un gusto de agua, sí. Larga noche en el baño. Sí. Gusto de agua, sí, de abuelo, pero voy a sobrevivir. Bueno, estamos yendo a la heladería que se llama Vía Flaminia. ¿Y en dónde está ubicado? Justo José de Urquiza y Libertador. Acá Susa. Bueno, así que nada, estamos yendo por allá con unas expectativas re altas. Como el helado, así de altas las expectativas. Porque dice que nada, está hace años la heladería ahí y es un clásico, es esta heladería que nunca fuimos. ¿Vos fuiste? No, nunca fui, así que hoy se experimenta todo, vamos a ver las referencias y después lo opinaremos nosotros también. Claro. Bueno, para los que no saben, Rodri se dedica a hacer retratos en... Contala vos, mejor. Hago retratos, me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, así que ahí les voy a dejar la referencia, Víctor. Y si les gusta mi trabajo y quieren hacer un regalo original, ya saben a quién llamar. Y aparte te lo hace... ¿Cuánto lo haces? ¿En una semana? Una semanita. Una semanita tranqui. Enmarcado, todo para regalar, así, ting. ¡Qué buen servicio! Y ya está, te olvidaste. Ahora que se viene Navidad, lo podés hacer. Exactamente. El momento ideal. El momento ideal. Y en el canal ideal. Así que si estás viendo esto, suscríbete. Bueno, ya estamos yendo a la heladería. Tensión, adrenalina pura. Estamos preparando el intestino porque esto va a ser mortal. Agarrate todo el paquete de papel. Tener el maravilloso. Podría ser, ¿no? Llevar ese billete. No? A la culota. Podemos jugar a la guerra de paz acá. Tan cuchillo. Tremendo. Un metro. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Arranco? Dale, mirá. No, no, no. Acá está en su diario, ¿viste? Lo mordés y se revienta todo. Lo que pasa es que lo metieron en caliente y después lo pusieron en frío. Sí. Y acá, Víctor, la humo. Y ahí es cuando... Cuando te chorrea todo. Así que si venís, venís con un guardapolvo de cocina. Bueno, voy a tener que comer tipo pajarito. Oh, estoy yo. Bueno, a su salud. Todavía queda como... Bastante. A ver... Es imposible no hacer el chastre con este. Estamos... Parecemos dos nenes. A mí ya se me cayó a mitad del helado. Fue bastante bien, ¿eh? Mirá. Fue la chorrea del principio. Mirá, ahora lo tengo, lo tengo. Fue la chorrea de bebé, se me está chavando todo. Una de vergüenza. Mucho habla. Y se le rompió todo. ¿Te quiere el especialista? Toma. Bueno. Está complicado esto, la verdad. Porque, ¿cómo te lo acabas? O sea, sí te lo acabas, pero te chorrea todo. Es como que una de vergüenzas. Somos los únicos que hacemos que leamos acá. Llegando al meollo, ¿eh? Ya se le está por acabar. Yo no hice nada. Mirá lo que hice, no hice nada. ¿Y mirá yo? Nada. Mirá el mío. Todo. A verla, Victor Technik. No sé. Mirá, desde acá. A su salud. Pasa que mucho dulce. No sé, para mí que es porque el gusto de agua se chorrea mucho. Pero si hubiésemos pedido de crema... Pero si hubiésemos pedido de crema, no llegamos. No llegamos a la noche, ¿verdad? Vamos a meter la cuchara. Que sería como lo más civilizado, pero no bien. Yo estoy complicado. Estoy concentrado. No te puedo hablar, Víctor. Estoy haciendo la técnica para que no pase vergüenza frente a todo. Ya es una vergüenza entero comer esto. Y más en... Dale, Victor. Che, y pará. Y si están viendo el video, ¿qué les tenés que decir? Suscribite. Y dale un like. Y comentá a ver qué onda, a ver si viniste para acá. Porque no sabemos si vos que estás viendo el video ya conocías esto. Somos los únicos valientes que pidieron de esto. Porque nadie pidió. Yo ya lo bajé, pero salí con hambre de la escuela. Un hombre y un helado acá. Por este canal. Nunca jamás un helado. Están empalados. Mientras tanto por acá ya no está quedando nada. Esta es la parte buena porque acá ya hay poco. Es como el veracán. Claro, ya queda volcán. Acá está en la final y yo estoy ahí. Quiero y no quiero. Victor, metele, vamos. Para mí es demasiado dulce. Sos un emprendedor. Vamos, vamos. Meta. Ya estamos. Hijo de su madre. Ya lo tenemos ahí. Años de clavar helados. O sea, la parte crítica de comer esto es el principio. Porque te explota por todas partes. Una vez que ya llegaste a la base, te aguanto un poco más porque no se derrite tan rápido. No se chorrea tanto esto. Pero la parte final es que es empaladoso. Es re podrido. Ya es. Como que tendría que venir de dos o tres gustos la parte de arriba. ¿Cómo en ir a hacer helado? Yo ya no siento más gusto. No sé qué estoy tomando. Pero bueno. La cosa es que no chorree. Claro. Es como que te concentras más en eso que en el aparetado. Después de esto no te pedís un gusto de frutilla nunca más. Ya como que te has out. Bueno. Acá ya estoy por. Pero lo último es lo último. A ver Vic. Mirá. Ya estamos. Igual esto es como la mitad porque vienen anchos. Claro. Como que estamos ahí. Y ya estoy más o menos. Ya estoy. Tranca, palanca. Blanca, amigo. Esto. Como para hacer desafíos esto. Pero está veniendo tomando un helado y disfrutarlo. Es un atracón muy grande. Es un viaje de ida. Ya no hay vuelta. Demasiado. ¿Tú arregló como yo? Pero acá se me está por abrir. Hay mucho helado ahí abajo, eh. Eh. Demasiado. Mirá acá. Una sopa de helado. Que bueno. También. Sí. Sí. No, viste. Pero uno ve el otro más que en uno mismo. Sí. Mirá. Acá se me está por abrir. No, mejor no la van a dar. Te está chorreando, boludo. No, voy a dar vuelta. Drenando helado se llama esto. Exacto. Acercá porque yo tengo para drenar también. Ah, lo creo. Me dijo, no tirar el helado al piso. Si no, te quedaba ardiendo toda la noche. Uff. Cagamos, porque a mí ya se me cayó el chocolate. A mí también. Chocolate no ayuda. Te empalaga. Sí. Mal. Bueno. No, y el frío ya te congí hace un momento que te congí. Bueno. Pero ya hasta ahí me dio el cuero. Vamos a terminarlo, pero. Ya todo lo que queda es. No. Tiene de relleno. Y otro le gusta helado, ¿cuál fue? Ya ni me acuerdo. Tengo tanta azúcar en la sangre que no me acuerdo de qué pediaba. Una diabetes. Che, ¿cómo se llamaba el que yo pedí? Tramontano. No, no era Tramontano. Algo del queso, no sé qué. Con queso, mascarpone. ¿Mascarpone? Mascarpone. ¿Qué hay mascarpone? Ni idea, pero lo pedí porque estaba bueno. Llegar al cucurucho. En tu cara. ¿Es cucurucho? Está. En tu cara llegué al cucurucho. Algo, un gusto diferente. Por fin. Yo estoy ahí. Estoy haciendo ahí el agujerito. Yo voy a sacar el chocolate porque no me banco más el chocolate. No me banco más el chocolate. Eh, pero el reto no era así. Bueno, ya está. Ya llegué al cucurucho yo. Mirá. Mientras que llega el cucurucho, ya estoy haciendo el guilón. Che, el que está limpiando, perdón. Pero es imposible no derramar esto. Bueno, llegan... Ya vamos, 20 minutos. Qué alivio llegar un gusto que no sea frutilla, ¿no? Vamos a ver si a Víctor le pasa lo mismo. No sé qué pedí, pero creo que dulce de leche. Frutilla la garganta. Por fin, un gusto que no es frutilla. Mientras tanto, en Víctorland... Vamos lavando el chocolate este de porquería. Muy bien, ¿ah? ¿Viste? De ahí este que te iba a llenar el chocolate ese, te iba a emparagar. A mí me hartó el chocolate. El drenador que te dan para cuando te pedís este helado. El drenador que nos vamos a quedar limpiando acá, me dice. Bueno, el señor dijo que nos íbamos a quedar limpiando, así que hoy llegamos tarde. Vamos a sacar un chocolate también, porque me hartó. Ahí está. Qué rico. Cuando llegues al cucurucho vas a ver, es una alivio. Ya llegué al cucurucho, ¿no? Metele una mordida. Es como sabor a otra cosa, decís por fin. Tarán, tarán, tarán. Me voy al baño a lavarme, directamente a bañarme. Ya está, se le murió el helado. El metro helado en el stop, el uno. Yo el dos porque estoy acá todavía. Bueno, vamos a limpiar. Nos vemos. Tener el propiedor, un secador. Vamos, Víctor. Mirá ese pedazo de chocolate que... Así que nos quedamos sin papel. Bueno, nos quedamos sin servilleta, nos queda una que está por acá. Ah, en Palabó creo que fue el chocolate. ¿Dónde la pongo? Mirá, 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 mirá. ¿Dónde la pongo? Es la única forma de terminar. No, ponelo al costado. Pará que yo saco esto. Sí, ese. Metelo, metelo ahí. No, no, no. Ya, la cago, la cago. Ya la cago. Ah, no. Eso. Ahí se fue el helado. No. Bueno, si no, que voten quién ganó. No, más helado nunca. Encima voy a la... Y todavía, todavía hiciste más mugre. No te alcanzó con todo el... No, ya me quedó poco. ¿Qué quiero decir? Ahora es lo que tienen que limpiar. Dejamos todo limpio. Así que mirá. Con el piso menos, pero... Bueno, el piso... Bueno, está todo bastante limpio. Bastante decente. Mirá, Víctor con la ropa en calça. Estoy como agitado, más o menos. Sí, pico de azul. Los que hicieron más en Chesteres, más en Chesteres, fue uno de los que hicieron. Bueno, salida de Libertador. Primer punto positivo. Insoportable el ruido. Parecía que... Estaban una carrera de auto. Estaban piqueando. Parecía que teníamos una pista de carrera de fondo. Conclusión 1 de mi parte. Ten en cuenta que el gusto que vas a pedir puede ser que lo odies para toda la vida. Eso. Pediste una fea porque ya el chocolate te lo empalaba. El chocolate, creo que lo que hace más difícil terminar ese helado es el chocolate. Es muy dulce, te terminás. Es rico el chocolate. O sea, está rico la heladería. Ricos todos, todos, todos. Todo es muy rico, pero para comer un toque, no un... Sí. Si te pedís ese helado, no la vas a pasar bien. Es preferible pedirte un kilo o pedirte medio kilo y te lo vas a terminar mucho más contento que... Y vas a hacer ping pong, acá estás. Y nada, era el helado que te podés elegir dos sabores. Había un sabor abajo. Y otro arriba que es de arribita, de donde termina el cucurucho, hasta la punta. Que ese es el sabor que vas a odiar siempre. Sí. Envuelto con chocolate que ahí nada. Es muy rico el chocolate, pero ya cuando partís el primer chocolate, rebalza todo y explotas como que... Llegás a la mitad del cucurucho, a la mitad del helado y no querés más chocolate. Muy rico, pero va. Llegás al cucurucho, por ahí a él no le pasó. Yo llegué al cucurucho, es la gloria. Cambia el sabor, si no te parece que es todo un continuo que te duerme a la boca ya. Claro, aparte el mismo helado ya, no el mismo helado, sino el que es dulce. Todo dulce, dulce, y el helado como que lo aporta un poco el cucurucho. Bueno, estaba a 800 pesos, son 4 dólares, cuesta el helado. 4 dólares para media hora de comer helado más o menos. Estás en la lucha de comer helado hoy más o menos. Bueno, ¿lo repite Víctor o no lo repite? Conclusiones, Víctor, Conclusions. Estaba bueno, para comer una sola vez después de tiempo. Estaba bueno, no comer todas las semanas porque morís. Conclusión de Rodri. Prefiero comerme un kilo de helado, pedirme medio kilo, pero nunca más me pediría ese cucurucho. Es demasiado. Para mí lo peor fue el chocolate, creo. Me mató, me mató el chocolate. Y la frutilla me hartó. Creo que de acá a un año va a estar de frutilla. Y del chocolate. Bueno, así que hasta acá concluyó el video. Espero que les haya gustado. Creo que no hay ningún video donde te hayan mostrado de cómo comer el helado. La posta, la posta de comer el helado de un limetro. Ah, y otra cosa. Ninguno te muestra el enchastre y el drenador. Te dan un drenador, te dan ese tacho para que vayas tirando el helado porque se te va derritiendo. Y es inevitable, es como que es una inundación. Porque la cosa no es tirar al piso porque se pone pegajoso al piso. Entonces te dan el drenador ese para que no pases vergüenza más o menos. Y decir que no venía el fin de semana porque el fin de semana estaba relleno. O sea, de relleno. Ojo, mirá que nos fuimos y había dos personas ya clavándose ese helado. Pero uno hizo trampa, ya tenían dos tachitos de tergopol bautizados de drenadores y ya tenían la mitad del helado en un tacho y otra mitad en el otro. Eso es trampa. Eso es trampa, eso no es el mundial del helado. Sí, en primer lugar salió Rodri, en segundo lugar salió yo. Espero que les haya gustado. Lo pueden encontrar a Rodri acá en las redes sociales, pueden pedir sus retratos en las redes sociales. Y sigue. A Tinta Fantasma y a Rodrigo en Colores y a Rodrigo Luis. Si buscan Rodrigo Luis y algo va a salir, quédese tranquilo. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales que se alejó por acá. No se olviden de suscribirse y comentar qué onda y si van a venir, cuáles son sus experiencias o si ya vinieron. Qué sensación se llevaron de esta aventura de comer helado. Y aparte una alegría cerca de casa. Yo no sé si no me hubiese convenido un gusto de crema. Me estoy arrepintiendo. Otro que venga y se coma un helado de este de un metro con un gusto de crema y nos cuente después. Así que bueno gente, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!